Los locatarios del mercado del río Cuale reportan el restablecimiento total de sus ventas, una vez que se encuentran ya todos en sus comercios, luego de que el año pasado el río ingresó al mercado y devastó todos sus locales. De ello habla Alfredo Figueroa, locatario del mercado del río Cuale. De la misma manera los locatarios están incursionando en el mundo digital con el estreno de su página web en la cual se pueden promocionar sus productos y servicios pudiendo así competir de una mejor manera. Mira, estamos ahorita en un proyecto de promocionarnos mediante redes sociales y actualizarnos. Entonces, lo que es la página, en la inauguración estamos pendientes de que sea el martes y el jueves donde se va a hacer la inauguración con el señor alcalde. Pues mira, somos un promedio de cuarenta y tantos locatarios, cuarenta y tres locatarios que estamos dados de alta en la página y estamos promocionando lo que es las artesanías típicas de lo que es de lo que nosotros vendemos en el mercado del río Cuale, lo que es del nacional, todo lo que se hace aquí en México y las comidas típicas y parece que estamos teniendo buenos resultados. La gente nos ha visto en internet y ya llegan y se presentan al mercado a consumir lo que es las artesanías y las comidas. El mercado del río Cuale es un inmueble ubicado en el corazón de la ciudad, el cual alberga a poco más de cien comerciantes que por años han estado comercializando artesanías y alimentos típicos de la ciudad. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.